Rincones del Bajo Apure Aunque grande la llanura, ay la llanura la recorro en un momento Aunque grande la llanura, ay la llanura la recorro en un momento ¿Cómo es posible olvidar, anda a olvidar, esos llanos tan inmenso? ¿Cómo es posible olvidar, anda a olvidar, esos llanos tan inmenso? Más siendo un llanero nato, verdad mi vida con algo de entendimiento Más siendo un llanero nato, verdad mi vida con algo de entendimiento Música Mis coplas al pie del arpa, al pie del arpa se oyen con sentimiento Mis coplas al pie del arpa, al pie del arpa se oyen con sentimiento Porque les va declarando, verdad mi vida es lo hermoso del llano dentro Porque les va declarando, verdad mi vida es lo hermoso del llano dentro Guaiquitas candelarieras, candelarieras, una de mi nacimiento Guaiquitas candelarieras, candelarieras, una de mi nacimiento Tengo que dejarle a ellas, verde a mi vida algo de agradecimiento Tengo que dejarle a ellas, verde a mi vida algo de agradecimiento Música Música Música